¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. Ojo con esto. La organización Fundar nos ha hecho un gran favor. Logró que el SAT entregara una lista de beneficiados con condonaciones millonarias de impuestos en los años de Calderón y Peña Nieto. Pero también ganaron un juicio para poder revelar esa lista. Y pues haga de cuenta que levantaron la piedra. Ahora, hubo allá abajo de todo, artistas, políticos, empresas con cantidades escandalosas. Ahora, por cierto, los legisladores se han comprometido a que se elimine en la ley la posibilidad de estas condonaciones. ¿Cómo la ve? El 2 de octubre se llevó a cabo la tradicional marcha por la masacre del 68. Este año lo que se llevó la nota no fueron las consignas, sino que la jefa de gobierno lanzó a 12.000 servidores públicos a vigilar la marcha, creando lo que llamó un cinturón de paz. Es una medida peculiar que al final no le salió tan mal. Solo hubo 14 lesionados leves, pero hubo un riesgo innecesario para gente que lo hizo, en la mayoría de los casos, por evitar represalias laborales y sin capacitación. Escuche esto. El New York Times reveló que antes del episodio aquel de los aranceles a México, en la Casa Blanca hubo una reunión del primer círculo de Trump, en la cual se analizaban las medidas para detener la migración ilegal. Bueno, pues resulta que antes de decidir usar los aranceles como amenaza, Trump habría propuesto desde abrir un foso con cocodrilos hasta disparar a los migrantes en las piernas para detenerlos. ¿Cómo la ve? Ya viene el fin de semana y aquí tiene su recomendación. Mucho ojo. Resulta que la licorería Limantur se coló en el número 10 de la lista de los mejores bares del mundo. ¿Y sabe dónde está? Aquí, en la avenida Álvaro Obregón, en el número 106 en la Ciudad de México. Si va para allá, por favor, todo con medida. Ahí está la selección informativa de la semana, pero ojo en los próximos días con las reacciones a la escandalosa renuncia de Medina Mora como ministro de la Corte por la investigación de transferencias superhéroes a sus ingresos. Y también los errores de los contadores de J. Cole y Ana Guevara. Que tenga usted buen fin de semana. Más información, ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.